hola hola aquí super pues el blog con ustedes se lo hago cuenta ahora toca que voy a cambiar una llave aquí en mi casa hay que bonito árbol tengo miren hermoso de parís aquí esa llave que tengo por aquí se está liqueando me tira muchísima agua ya les conecte esta llave esta manguera ya voy a tirarla porque ya dio lo que tiene que dar ahorita nada más voy a meterle meterle esta me rebano y ya tengo ya fui a home depot ya fui a home depot a agarrar el reemplazo voy a tener que recordarle por aquí ponerle una nueva bajito voy a cerrar un poquito porque no me voy a poder ajá ok se me quita ahí con él ok 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 listo ya es que tenemos esta llave vieja ya tenemos lo que es el reemplazo se va a tener que tirar tirar muchísima mucha agua así que vas a tirar y ahorita voy a ajá me hicito este para poner lo que es el reemplazo pregunté cuánto me cobraban muchas personas se ignoraron porque a lo mejor no tenía caso que vinieron desde San Bernardino por allá ya fui a home depot me encontré tuve que hacerlo pero voy a tener que hacer yo ahora no es tan difícil no creo que sea tan difícil a mí nunca se me ha hecho nada difícil así que agarré mis medidas tiré todo esto lo voy a limpiar aquí lo lijo aquí facilísimo de parís ya le meto aquí ya le meto aquí el pegamento ya nomás lo sentamos aquí y enseguida va a hacer esta y voy a dejar reposar ok ahí está el nuestro luego después se va a usar este y también tenemos este me lo recomendaron caritos de parís bueno 12 dólares ahí está eso es lo que voy a poner y voy a ver ahorita voy a leerle aquí cuánto tiempo tengo que dejar para que seque ya para que pueda circular el agua y no haya peligro de que se despegue y aquí tenemos lo que es una lija ya traigo un poquito aquí porque seguramente tiene zarra alrededor y por lógica pienso que me va a quedar esa cosa incluye esa y y y y y y y y y listo aquí ya tenemos listo todo esto yo no ocupo que alguien me enseñe y que me diga ya nada más le pongo intuición a la cosa si aquí vamos a poner pegamento estaba saliendo muy caro el bill por el tiradero de agua si de pagar 15 dólares estábamos pagando 70 y algo o sea es demasiado ay está muy tóxico esto también si le vas a poner también al tubito no? al tubito no? ahí está aquí estamos aquí le ponemos esta parte aquí se puede apreciar algo esto ahí estamos no sé si te lo vamos a poner aquí ahí va mira nuestro invento ahí está hasta el tope porque ahí tiene una coyuntura vamos a ir hasta el tope hasta donde frene ah listo no queda aquí está listo ya la primera ahí estamos la primera de tres si ahí está vemos que esta agua es para regar listo listo está listo luego vamos a proceder a poner esto vamos a ver para donde va la rosca hacia allá como digues que se llama ese? chiquistiol? jajaja yo no tengo ni idea como se llama chingarera nada de esto yo le pongo chiquistiol jajaja va para allá entonces le vamos a poner en sentido contrario así a todas esas yo digo mujeres pero no voy a generalizar porque también hay hombres de ambos géneros pues que ni tienen ni idea y andan pagando muchísimo dinero por hacer ese tipo de trabajo yo ahora investigue son tres llaves que tengo que poner y dije no 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 que 200 que 300 por hacer estas chingadillas yo lo hago sola dije otro día joven y vamos ahí está ahí está ahí está muy rápido estoy casi metiendo mal va mal va mal va mal se siente se siente que tiene que llegar hasta casi el fondo no? ajá ah es que le puse muchas chingaderas esa y por eso está apretado? si está apretado por eso es que le puse tanta chingadera a ver le quite poquito le damos otra vez pero si tiene que ir bien derechito ahí se va? ahi ahi se va eh si ahí estamos ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va a ver vamos a apretar un poco con esta no tanto no tanto porque no vamos me la chingo ok vamos otra pequeña vuelta me lo voy a dar hasta que este quede que lado si está bien hasta donde no podamos ahi ahi esta yo pienso que esta allí no? verdad? para que? si si ahi estamos listo de paris paris ahora vamos a esperar a que seque unas a ver como cuanto dice aquí listo de paris así quedo ahí dicen el pomito ese a ver Dino dámelo agarra eso por favor esto Dino el Michelin a ver a ver aquí dice que en 10 minutos máximo Dino tiene que sacar pero también dice que si lo dejo a 24 horas pues que mucho mejor pero no bueno de cualquier forma no ocupo la llave así que va a quedar todo el día hoy ya ahorita nada más un rato más voy a venir a poner la manguera que también le compré una manguera bien hermosa de paris así que vámonos a la próxima manguera así que personas de ambos sexos que piensan que es imposible hacer esto ya saben lo fácil que es ok? siganlo buenas vamos para la otra cochinero que tengo tengo la manguera ocupada por eso no puedo tirarse de cochinero hizo aire en mi arbolito ay que hermoso mi arbolito está bien matillado tiramos aquí listo entiendo vamos con la próxima aquí esta ya la tengo preparada aquí está esta voy a emparejarla está entiendo voy a emparejarla y con la sequeta y no voy a poder con esta chingadera está muy grande ¿no? sí perdón que tanta profundidad tengo se me dice que no importa que tenga no sabes que ponle un poquito y es que se me quebró se me quebró porque no cabe nada aquí así que tuve que usar el soso y este hace una vibración muy bruta salvaje no me funcionó voy a poner esta listo nada mas es para si nada mas para eso lo acabo de agarrar ahorita de la marca favorita un fondipot ya casi, ya casi, ya casi listo de parís leve, leve ahí esta elija en mi chalán en mi chalán tengo que agarrar el lija yo el bisturí no mires nada en ningún lado solo es intuición mía de que así deben ser las cosas que no se porque pero no soy inteligente la verdad por lo que estoy dándole esto porque tiene mucho sarro y no se pienso que no va a agarrar bien con el glue se apugio acá no guarde acá se cayó esta lija mira tiene años esta lija ya porque esta no sirve mira son cositas que yo guardo que digo un diablo no sirviate como las viejitas pero mira así funcionó si 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 lo que lo que es que no es este no sabe si va a quedar ya quedó liso ambos extremos acerca ambos queremos aquí ya quedaron lisos aquí a ver a ver no sabe si va a quedar a duras penas me están textiendo el negocio pero tienen que esperar un poquito bueno si no se como rayos se llama este globo pero yo le digo chiquitiol también si a todos le digo eso si no pues le digo champurrado no se que pero champurrado que no es el de los tamales jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajaja jajajajaja no quiero ponerle tanto así esta bien jajajajaja ya cuando ese yo creo que ya cuando eso pega ya cuando eso pega esperemos ahí va ahora ahí vamos a insertar con el de las manos vamos a bajar aquí Tiene que bajar parejito Parejito, parejito Ahí va, ahí va Listo, ahí quedó Ahí está Listo de París Le hago con fuerza así para que baje Porque luego no quiero que quede helado De helado Ya está insertado esto Creo que esto fue más rápido que aquello, ¿no? Sí, mira Aquí está la otra Aquí tenemos el reemplazo también Listo, calistro Vamos a ponerle onda Ahí está, está detrás de ti Chiquiciol Recuerdo, no sé cómo se llama, pero yo así lo llamo A ver, vamos a poner Ponle una capa nomás, ¿no? Sí, le vamos a poner una capa nomás Sí, porque ya ves el otro No quiso agarrar Quedó muy gordito Así como la rosca va para allá Tenemos que buscarle el sentido contrario El sentido que ¿Cómo se dice? El que concuerde con la vuelta De esta para que no después Se despegue Listo de París Luego Y va la llave Así de fácil y sencillo Ahí va, ahí va, ahí va Gracias Yo todo esto Lo aprendo sola No tengo que mirar nada En ningún lado Yo todo esto lo Lo invento Me reinvento más bien yo Yo Y si no lo sabe lo inventa El chiste es sacar el trabajo adelante ¿Por ahí dicen eso no? Sí Lo que no sé Ay, güey ¿Aquí no cabe la pinche llave? No cabe Así que me va a tocar hacerle de pedacito en pedacito Hasta que apruebe Sí, una vueltita normal así Hasta que pueda ¿No tienes una más chiquita? Yo no sé ¿A quién se le ocurrió Poner una llave en medio? Pude haber puesto una extensión para allá Y para que así Pero se quebra Mucho trabajo No, y luego aparte que está más Va a estar como más delicado Para que se pueda quebrar Sí ¿Verdad? Y entonces les decía que Mi mamá también fue una mujer Es Bueno Bueno, fue una mujer luchona Porque ahorita ya está mayor de edad Y ya no sé nada Pero yo aprendí muchísimas cosas Yo aprendí en la vida de mi mamá Deporte de mamá Que cosa que no se puede hacer Haz de la lucha Mamá fue una Independiente Se valía por sí misma Nunca ocupó a nadie Para que le ayudara A nadie Y yo aprendí de ella Estoy muy orgullosa de mi madrecita hermosa Dios me le dé salud Donde quiera que ella esté Luego la llave bien grande ¿Tú qué es? Ajá Ahí, ahí, ahí Listo Así quedó la otra Fuga A la otra Ahí hay una tercera Listo Ahí quedó la otra ¿Ok? Vámonos para la otra Aquí está La que estaba antes También Vamos a tirarla aquí Igual con la otra Llevamos dos Pero van dos Vamos aquí a la otra Que ya la tengo bien La tengo preparada Vamos a cortar Estas y me están estorbando aquí Vamos a ver La voy a dar una cuadrada buena Esta también Y todo lo que me estorba Fuga 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 Listo Aquí está Ya llegamos a esta La tengo bien lista A ver Se mojó Sí Sí ¿Qué nomás? Una emparejadita con esta Hueso, ¿para qué la quieres tan alta? ¿Por qué no le muestras a otro? No, no ¿Para qué? Pues con cualquier cosa se va a quebrar No, no Porque lo voy a poner luego Ahí la voy a pegar a algún lado Luego le pongo algo que le sostenga al lado ¿Ok? Sí ¿La agarra? Sí ¿La traje? Esta pipa es más delgadita Es más chiquita A ver Se me la dio Así que vamos Procedemos Hacer lo siguiente El mismo trabajo Aquí, ¿verdad? Sí Primero aquel lado, ¿no? Sí, mente Vamos a poner aquí Al alrededor Listo Y luego aquí también Listo Les repito que yo no soy profesional en esto, ¿eh? Nada que ver Solo lo invento Aquí vamos Hasta el tope ¿Ya? Sí Yo creo que ya, ¿no? Da la otra vueltita Da la otra Listo Para acá Te quedes para acá ¿Para acá? Sí Ahí así, ¿no? Así, así, sí, sí ¿Así? Sí, así Listo ¿Eso me vas a quebrar debajo? Nada, no hay quebrar Está resistente Este tubito es más delgadito Listo, ya está esto Se mete para allá Además me conviene más largo Porque luego después que se chingue Voy a arrancar otro pedacito Y así Y luego procedemos con este también ¿Ok? Ahora ya me lo meten A ver Vamos a poner nada más Un pedacito Y no sé si me está haciendo el vivo Muy largo Estoy más deprisa Aquí está la tercera llave Va para allá Entonces vamos a llevarlo así 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 ¿Ven qué fácil es todo esto? Por esta cosa nada más Por la pinche molestia Van a cobrarnos 300 dólares No, pues no Lista La tercera Listo Vamos a aplicar A ponerla Tiene que ponerse bien Porque si no Listo Y va a la llavecilla Y va a la llavecilla Aquí viene Bisturí Aparte Esta tiradera de agua Provocaba que No subiera mucha agua Para allá Para mi cocina En mi cocina Teníamos un poquito de agua En el En el Lavatrase de la cocina Sí, estamos perdiendo Presión De agua Y estamos Vamos ¿Crees que le puedo dar otra? Yo creo que ya con esa ¿No? Esta está más delgadita Desconocida Sí, así déjala ya Sí, lo voy a dejar No, mi hijo Dale otra Y me la chingue Ándale Ahí estamos Ahí está Ahí está Está mi mea feñita Pero bueno Así que ya vamos a dejar ¿Qué es ese? ¿Qué hago? Aquí tenemos Toda la herramienta ¿No? Listo Listo Aquí está otra Para la basura Listo Está llena de basura No he tenido tiempo De chingar aquí En la casa Ya ando poniéndome Piles Listo Así quedó Necesidad de ver Un monitor Ni nada Así Lo invento Estoy presumiendo un poco Pero no importa Ok A lo mejor así me veo Pero no soy esa persona Soy sencilla Hasta la muerte Super WhatsApp Vlog Para servirle Síganme Y los sigo Dilo Aquí está mi herramienta Ya la voy a despedir ¿Qué? Fuga La boca Super WhatsApp Vlog Síganme Y los sigo La próxima Fuga Esto es lo que vamos a estrenar aquí Vamos a estrenar Ahora aquí Lo que está poniendo Ahora va a ser la manguera Ahí está Ahí está Miren Y está poniéndole Esa cosita blanca Para que No liquie Agüita Cuando Se Lo ponga Ahí va Ahí ya La está apretando Yo salíso de París Sí Con la manguera De mi color Favorito Ajá Y así quedó Así quedó Pero no la vas a No la podemos abrir Hasta que se seque Sí Un rato más Hasta que se seque Pero ya tenemos Esto listo aquí Y vamos a tirar Para que se me parezca Júga Sí Esta que ya ha ido Lo que tenía Queda ¿Qué? ¿Qué vamos a ver? Bien Vamos a ir Nos vamos con la segunda Esta la compré ¿Cuánto tiempo? En la Home Depot También Es lo más moderno Que había 44 dolarillos A ver qué tal Esta es Está un poco Tiene un sis Pak Está muy flaquita A ver qué pasa Aquí vamos a poner Diferente Todo está quedando A la perfección Gracias a Diosito Bendito Y a huesos Gracias a Dios Y a mí Y a mí O sea También estoy poniendo Gran parte Discúlpame Te me olvidaste Es un momento Que tú eres El que estaba Haciendo el trabajo Ay Ya me cortó Ya Mira Sí me cortó Y no Esto está bien Hilosa Hacera Ahorita le di así Hijo Y me cobró Mira Chin ¿Te traigo un culito? Sí Por favor O ya no va a poder trabajar Listo Así quedó Ya Tenemos Una guirita nueva Ya puse Todas Las llaves Fue facilísimo Gracias a Dios Bueno y a mí también Bien Ahí está Ahí está Ahorita le prendo la llave Y ya Listo A ver si regresa la presión En la llave que tenemos en la cocina Porque echa un chuelito muy delito A ver qué tal No se les olvide suscribirse en nuestra página Superbueso blog Sígame Y lo sigo Fuga Un Dos Tres Y Curándome porque Me pueden tener una infección Conozco personas que por cualquier cosita Se han infectado Y llegan a la muerte O sea yo no quiero hacer eso Para nada ¿Verdad a mí? Listo 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 Ya no me vamos a esperar un ratillo Ya de eso Supuestamente ya La llave ya se deben de prender Pero vamos a esperar un ratito Un momento Fuga Listo de París Ya terminé Ya hice eso Ya quedaron las tres llaves En un dos por tres ¿Ok? Así que no se les olvide suscribirse Dar a like Compartir Si es posible En nuestra página Es Superbueso blog Sígame Y Lo sigo Ay no sé ¿Qué panorama me voy a agarrar? Porque donde ya tengo cochinero Mira Me ocupo enfrente de mi casa Pinchas madre Sigo a mí Lo sigo Fuga